Música Me llamo Hala, tengo 20 años, soy de Palestina. Música Vivía en Gaza hace mucho tiempo, toda mi infancia. Teníamos de todo ahí, mi familia, mis amigos, mis estudios, mi vida normal como la de cualquier persona. Y de momento, así de repente, pasó muchos problemas políticas, claro, con Israel, de primero y luego de segundo, como si ganó jamás las elecciones. Solo tenía 14 años cuando me dijeron mis padres que tenía que salir del país. Música Salí con miedo, claro, porque me voy a una vida nueva, totalmente diferente. Me fui a Argelia. El primer año sí me costó, pero luego ya empecé a acostumbrarme. Acabé mis estudios secundarios ahí, y acabé mi bachillerato, y apunté en la facultad de Derecho. En la edad de 18 años, otra vez, tenía que salir del país otra vez, de Argelia. Porque mis padres me dijeron que ahí la situación no está bien. Música Y nosotros fuimos a llegar a España en el año 2011. Y mi primer año me quedé yo, mis hermanos, en un centro de refugiados en Madrid. Salí del centro directamente a Cruz Roja. Me ayudaron mucho al principio en formarme. Hice un curso de las faras de tierra. Después del curso hice prácticas en un hotel de cuatro estrellas. Conocí a gente ahí igual, a unos compañeros tan majos. Me ayudaron mucho a aprender un poco más de español, porque no hablaba bien español ahí en ese tiempo. Cruz Roja me ayudaron mucho en la búsqueda de empleo. Música Me mandaron a hacer una entrevista de una selección de trabajo. Pensaba que no me iban a llamar, porque hubo mucha gente ahí en la selección. Después de unos días, que sí me llamaron y me dijeron que ya puedes empezar a trabajar. Y yo, sí, puedo trabajar ya. Y ahora actualmente estoy trabajando en el restaurante donde vivo yo, cerca de mi casa y todo. Creo que me ha cambiado mucho el trabajo, porque ahora ya soy más independiente. Llevo mucho tiempo sin irme a ver mi hermana, casi cuatro años. Y ahora con el trabajo ya puedo irme a verla. Muchas gracias al proyecto de Cruz Roja, porque me ayudaron mucho en hacerme el curso en la búsqueda de empleo. Muchas gracias a Cruz Roja. A España igual. Música Música